Abrazame, bésame, amor mío. Abrazame, bésame, amor mío. Hola, ¿cómo estás? Ya quería hablar, esperaba este momento para poder contarte lo que está pasando muy dentro de mí. Algo que me invade y me quita decirte que no antes antes de eso quiero expresarte que un beso no se consigue en todas partes. Ahora que te veo quisiera tener en los dos días de mi vida poder conocerte, enamorarte, valorarte, respetarte y convencerte. Amor mío, amor mío, amor mío. Abrazame, bésame, amor mío. Abrazame, bésame, amor mío. Abrazame y dime que me amas, tú eres mi princesa y que tú eres mi dama. No hay ningún momento en que yo te deje de pensarte, cuando estoy sin mí lo que hago es recordarte. Y para que haga nada es lo que yo quiero, tocar tu corazón para mí es lo primero. Amor de Dios, real, puro y sincero, así como lo de nosotros en aquel madero. Y para que haga nada es lo primero. Amor mío